¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Vilmarkeli, desde la sala de redacción de la prensa de África. Les presento las noticias más importantes de este viernes. Comenzamos. La Policía Nacional Civil adirtió este viernes 22 de enero a la población sobre una nueva modalidad de estafa por medio de la aplicación de mensajería WhatsApp. De acuerdo con la policía, el modo de operar de los estafadores es hacerse pasar por una persona conocida que reside en el exterior. Después, los delincuentes manifiestan estar por regresar al país y solicitan ayuda monetaria o para recibir equipaje, por lo que exigen una foto del DUI de las víctimas para trámites aduaneros o depósitos de dinero por medio de una remesa internacional. También usuarios de la prensa de África han denunciado que estafadores les piden depositar cierta cantidad de dinero para hacer efectivo un falso premio económico. La Sala de los Contenciosos Administrativos realizó una audiencia contra el presidente Nayib Bukele por el nombramiento de Dubla Rodríguez como presidente del Banco Central de Reserva. La institución demandante es la Oficina de Asesoría Legal y Anticorrupción de El Salvador, quienes señalan que Rodríguez no posee el perfil técnico que el cargo requiere. El artículo 25 de la Ley Orgánica de la institución exige 10 años de experiencia mínima en materia económica y financiera. Rodríguez se graduó de una licenciatura en contaduría en 2010. No obstante, la audiencia realizada en contra del nombramiento de Dubla Rodríguez tuvo que ser cancelada por la impugnación en contra de los abogados detensores del funcionario. La audiencia se canceló porque en representación del presidente del BCR llegaron dos abogados institucionales, acción que es ilegal. El hecho deberá ser sancionado por el Tribunal de Ética Gubernamental, ya que su ley dicta que exigir o solicitar a los subordinados que empleen el tiempo ordinario de labores para que realicen actividades que no sean las que se les requiera para el cumplimiento de los fines institucionales, es una prohibición ética y debe ser sancionada por dicha institución. Y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió la controversia contra la reforma a la ley del Instituto Salvador Año de Bienestar Magisterial. El decreto permitía que los docentes pensionados del sistema público que laboren y quienes se jubilen puedan decidir si reciben atención médica en la institución o trasladarse al Instituto Salvadoreño del Seguro Social. El presidente Nayibuque le aseguró que Bienestar Magisterial no tendría la capacidad presupuestaria para atender a los maestros que decidieran continuar recibiendo atención a través de la institución. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Os espero la próxima semana para compartirles más información como siempre. Hasta pronto.